Alguna vez Estuve así, mirando más allá Pude ver entre sombras Que venían hacia mí Eran hombres tristes Me venían a contar Lo que pasó con sus vidas Y por qué estaban allá No lo soñé Poeme amiga Uno de ellos me contaba Del porqué de su pesar Que la vida me dio todo Y no lo supo cuidar Se rodeaban de mujeres De noches sin terminar Y otro hombre cortó su charla Y se ponen a llorar No lo soñé Fue realidad Uh, 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 uh Y o lo supo cuidar del mundo Y no lo supo cuidar de mujeres No lo supo cuidar de mujeres Eran muchos esa noche, los que estaban ante mí Contándome de sus penas, y fue entonces que entendí Cuando uno de entre todos, dijo yo te explicaré Sos un pescado de almas, y es por eso que nos ves No lo soñé, fue realidad No lo soñé, fue realidad Uh 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 Gracias por ver el video